Vamos, venga, llegó. Venga, llegó. A mí me cuento de este lado. Uno a uno, otro a dos. ¿Ustedes recuerdan que prometimos 25 mil pesos para no valioso? Sí, sí, sí. Tengo la carta aquí de Rafael Breno, ¿verdad? De La Moña, diciendo que Kelvin de León fue el jugador más valioso del torneo. Estamos pidiendo Kelvin, ahorita tu cheque de 25 mil pesos. De frente para acá. Otra, otra. Que lo disfruten. Se ha hecho más largo que le parás un poco. Y el año pasado lo entregamos a Poblo Nuevo, que fue el equipo campeón. El equipo mío que pedimos. Sí. Sí. Entonces este año el club Luperón fue campeón. Ariel López es el presidente. Y estamos haciendo entrega del premio de 50 mil pesos para el equipo campeón de Luperón. Gracias. 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 ¿Ustedes lo han entregado? ¿Lo han entregado? ¿Lo han entregado? ¿Lo han entregado? Bueno, en nombre del club Luperón, el cual nosotros presidimos humildemente, conjuntamente con los demás miembros de la directiva y los jugadores que hoy no están presentes, debido al compromiso, lo de hoy es lunes a las 10 y 50 de la mañana, personas, muchas personas trabajando. Miren, nosotros en los cargos públicos, en este caso, el senador Aristide Victoria, que intenta la senaduría por la provincia María Trinidad Sánchez. Y ustedes saben que yo también soy regidor del municipio de Nago. Lo que la población se quiere llevar, y de la manera que se puede beneficiar, es del buen trabajo que puedan hacer sus funcionarios electos en el período que fueron elegidos. Entonces, en ese sentido, cuando se hacen cosas a favor del deporte, no es un secreto para nadie, que desde que inició el torneo hace tres años, Aristide ha estado apoyando lo que es el baloncesto, y ahora, como en ese entonces era gobernadora, ahora como senador, también ha seguido apoyando. Nosotros felicitamos esa actitud que él ha tenido desde los cargos que ha ostentado, y esperamos que las demás autoridades también puedan seguir ese ejemplo, al igual que como lo hizo el síndico de Jesús López, que nos entregó los 25 mil pesos que prometió a cada club y a la asociación. Entonces, en ese sentido, no importando del partido que sea, es que se beneficie el pueblo, que de esa manera es, que luego también el mismo pueblo va a valorar si hicimos un buen trabajo o no. Por eso, en ese sentido, entonces, le damos las gracias a la oficina senatorial y al senador, a salir de la victoria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Faltó algo. De verdad? el permiso de que al equipo campeón para el próximo torneo yo le iba a donar el uniforme. Así que ustedes lo tienen. Simplemente cuando se vaya previo a la inauguración del torneo me hacen la carta y buscamos los uniformes. En este torneo, la oficina senatorial, aparte de los premios que se entregamos, le entregó 25 mil pesos a cada equipo, eran cuatro, sumaban 100 mil. Y este año parece que los fanáticos practicaban las 24 horas el tiro del fanático. Fue increíble. Solamente una noche no se sacaron el premio. Todas las noches se sacaban el premio del tiro del fanático a la oficina. Que asado. Pónganlo, lo, lo... Esperen, la que quiero que se vea. Ya llegó a la foto. ¿Dónde está? ¿Dónde está bien la foto? Sí, no, pero está bien. Eso, está bien. Otra. Esa es la empresa libre. Es la página de Balocel. Gracias. 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 Adiós.